Cuánto vacío hay En esta habitación Cuánta pasión Colgada en la pared Cuánta dulzura Diluyéndose en el tiempo Tantos otoños Contigo Y sin ti Solo Millones de hojas Gallito en tu cuerpo Otoños de llanto Coteando en tu piel Iluminada y eterna Enfurecida y tranquila Como una alfombra de hierba Ibas volando dormida Con una estrella fugaz Te confundí la otra noche Y te pedí tres deseos Mientras lloraba tu luz Iluminada y eterna Enfurecida y tranquila Como una alfombra de hierba Ibas volando dormida Con una estrella fugaz Te confundí la otra noche Y te pedí tres deseos Déjame llorar Por ti Déjame llorar Te confundí la otra noche Te confundí la otra noche Te confundí la otra noche Y te pedí tres deseos Cuántas dos años Durmiendo en el espalco Yo declaro mi vida En su edad Hago canciones De amor que nunca olvido Pues sobre nubes de otoño Las escribo Solo Millones de hojas Cayendo en tu cuerpo Otoños de llanto Roteando en tu piel Iluminada y eterna Enfurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba Ibas volando dormida Un imposible silencio Enmudeciendo mi vida Una lágrima tuya Una lágrima tuya Y una lágrima mía Iluminada y eterna Enfurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba Ibas volando dormida Con una estrella fugaz Que confundí la otra noche Te pedí tres deseos Mientras duramos Déjame llorar Déjame llorar Erejame llorar Que confundí la otra noche Y una lágrima tuya Que confundí la noche Que confundí la noche Que confundí la noche Que confundí la noche Gracias.